¿Tiene dificultad manejando su dinero? ¿Quiere lograr sus metas financieras? La Biblioteca Pública de Houston tiene la solución. Las clases gratis de información financiera se ofrecerán en enero. Aprenda sobre las diferentes instituciones financieras, cómo adquirir y manejar una cuenta de cheques y de créditos, cómo ahorrar para el futuro de su familia y su jubilación. Para detalles sobre ubicaciones y horarios, visite www.houstonlibrary.org o llame al 832-393-1313. ¡Gracias!